Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice resuelve la siguiente ecuación de primer grado bien aquí tenemos una ecuación de primer grado pero que a su vez tiene fracciones operar con fracciones puede ser un poco complicado entonces lo mejor sería eliminar las fracciones y para eso debemos recordar que el mínimo común múltiplo de los denominadores que en este caso es 3 y 5 es 15 como sé que el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15 porque el 3 y el 5 son números primos además de ser números primos son números primos entre sí entonces no tienen ningún divisor común entonces el mínimo común múltiplo sería el producto 3 por 5 15 ahora qué hago con eso bueno todos los términos todos y cada uno los multiplicaré por 15 por ejemplo el primer término que es x menos 2 sobre 3 lo multiplicó por 15 menos el segundo término que es x menos 3 sobre 3 también lo multiplicaré por 15 y el último término que es x menos 4 entre 5 también lo multiplicaré por 15 también lo multiplicaré por 15 todos y todos y cada uno de los términos lo voy a multiplicar por 15 el primero el segundo y el tercer término ahora comenzaré a simplificar tercia 1 tercia 5 x menos 2 entre 1 x menos 2 aquí tercia 1 tercia 5 x menos 3 entre 1 es x menos 3 quinta 1 quinta 3 x menos 4 entre 1 es x menos 4 bien hasta allí vamos bien ya no tenemos fracciones no si observamos ya no hay fracción ahora cada número que está fuera del paréntesis multiplica los términos dentro por ejemplo aquí sería 5 por x que es 5 x menos 5 por 2 que es 10 en este otro caso hay que tener mucho cuidado porque es menos 5 multiplicando un paréntesis entonces menos 5 por x sería menos 5 x menos 5 por menos 3 sería más 15 porque menos con menos se hace más aquí del lado derecho el 3 ingresa y multiplica cada término entonces sería 3 por x 3 por x que sería 3 x menos 3 x menos 3 por 4 que sería 12 bien una vez que ya no tenemos más paréntesis que operar lo que debemos hacer es operar los términos semejantes 5 x menos 5 x curioso no se eliminan menos 10 más 15 nos da 5 y nos queda de esta manera ahora qué es lo que voy a hacer voy a sumar 12 a cada uno de los lados de la igualdad tanto al lado izquierdo como también al lado derecho voy a sumar 12 con qué intención agrego 12 con la intención de eliminar el 12 negativo con el 12 positivo bien y aquí 5 más 12 es 17 ahora cada uno de los lados los divido por 3 3 x entre 3 nos da una x y 1 por x nos da x a cuánto es igual x en este caso x es igual a 17 tercios si en este caso x es igual a 17 tercios y esa es la respuesta que debemos buscar en estas alternativas 3 sobre 17 no es esa no es 17 sobre 3 si la segunda es la correcta la otra dice menos 17 no es menos 17 sobre 3 tampoco es 1 1 tampoco es 0 en este caso nuestra respuesta correcta es la segunda alternativa 17 tercios bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que esta pregunta del curso de álgebra y del tema de operación de ecuación de primer grado sea de tu interés y que sigas visitando nos vemos en una próxima oportunidad chau chau y